Bueno gente, estamos en otro video más, y ya vieron que video estamos, wey Estamos en la beta de Battlefield Hardline, así es Y pues, vamos a jugar unas partidas en línea, wey, parece el juego ya no es de guerra en sí, wey El juego es más, ¿cómo les digo? Surround, estéreo Dime que está en español, no, está en inglés, ok Subtitulos, sí, vamos a poner subtítulos, ok Eh, video 100%, altanismo, no, vamos a ajustar la pantalla, vamos a ajustar toda la pantalla, wey, así A más tantito Así, así que mi teléfono está chingona, eh, guardar configuración, sí Ok, vamos con una partida, gente, partida rápida Ah, conquista, wey, me gusta conquista, es el típico de Battlefield, no conquista La beta de Battlefield, me enteré en Facebook que iba a estar la beta disponible el 3 de febrero hasta el 8 de febrero Entonces vamos a aprovechar esos 5 días, wey, para grabar lo que más pueda de partidas, wey, para subirlos al canal, wey Para compartir mi experiencia en esta beta, más que nada, no, vamos a ver cómo está Yo en lo personal, gente, no soy fan de Battlefield, wey, lo voy a decir, ¿verdad? No soy fan, wey, no me gusta mucho Battlefield, wey Siempre he preferido Carlos de Uri, wey, en vez de Battlefield, ya sé que me he hecho mano ya por eso, wey Pero siempre lo he hecho, wey, y no sé, o sea, me gusta más, ¿qué pedo aquí? ¿No puedo aparecer en otro lado? Qué chingados Ok, ya, ya, ya ¿Tengo un helicóptero? ¡Ay, mira, tengo un helicóptero, papá! Vamos a... ¡Ay, cabrón! ¡No sé manejar, no sé manejar! Ok, ok, ok Creo que ya sé manejar ¡No, no, no, no! Ok, ok, no pasa nada No, que creo que sí pasa ¡Ay, cabrón, no sé manejar! Ok, ok, tranquilos Ok, ok, ok No worries, hice manejar, malditas Ok, ok A ver, aprendiendo a manejar con Ferkeolen en las clases de... Ok, este es para adelante Ok, ¿y este para atrás? ¡Ah, que exploté! Ok, no sabíamos manejar un helicóptero Ya nos dio cuenta que no sabíamos manejar un helicóptero Así que vamos a volver a agarrar un helicóptero La gente ha batido Muy bien, muy bien, muy bien Dale, ¿cómo aparezco? Ok, zoom, puede hacer zoom Puta, puede hacer rodado en todos los vehículos, güey Muy bien ¡Ay, hay un trailer, güey! Dime que puedo manejarlo Dime que puedo manejarlo, güey Soy feliz, ¿cómo me subo? ¡Ay, no puedo manejarlo, en serio! ¿Qué ves, ese pendejo? No, no puedo manejarlo ¡Ay, helicóptero otra vez! Nos subiremos otra vez, güey A ver, otra vez, otra vez Última oportunidad Otra oportunidad, otra oportunidad Ahora sí A ver, ¿cómo vamos a manejar un helicóptero? Ok, acelerar con LS Ok Ok Ah, ok, ok Ándale, güey Ya sé Ahí estaba ozono Que no sabía, eh Pinche fer que se la rifa ¿Con cuál disparo? Ok, me parece que no puedo disparar, güey Adentro del helicóptero ya Ya lo vi Ya, ya aprendimos a manejar, eh ¡Uy, no te vayas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, no puede ser, güey! Ya tenía controlado ese pedo, güey Fíjense que la beta, güey, no tiene buenos gráficos, güey No tiene buenos gráficos Pero bueno Ya van dos veces que morimos, gente Entonces les digo Les iba contando, gente Que no soy fan en sí De la pinche... Ya, ahí voy por ese Ahí voy por ese, güey Ya, vamos a darle Vamos a darle este pedo Si me fue el pedo ¡Hijo de su puta madre, güey! ¡Aquí viene un pendejo! ¡Wey, no le di, güey! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Maldito! ¡No lo vi! Debería de tener el sniper Ahorita voy a ser el sniper, güey Si me matan voy a ser el sniper ¡Aaah! ¡Hora, puto! ¡Wey, qué pedo, güey! ¡Soy un pendejo, güey! ¡Para jugar, neta! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡La armamos! ¡Mira nada más! ¡Ahí les voy! ¡Ahí les voy, mazitos! Estoy disputando el territorio, güey ¡Nada! ¡Me la van a pelar! ¡Que nada! ¡Nada! 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 ¡Órale, putos! ¡Mate a uno! ¡Soy el puto rey! ¡Eh! ¡Eh! ¡La estoy armando! ¡La estoy armando! ¡Déjense venir! ¡Déjense venir! ¡Listo! ¡Tengo un punto! ¡Eh! ¡Malditos! ¡La armé! ¡La armaste muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Está muy chida la beta! ¡La gente me está gustando! ¡Está Dota Pro! ¡Vuelta Pro! ¡Más que el lag está muy cabrón! ¡No me está gustando que haya muchos lag! ¡No sé si sea mi conexión! ¡Vaya! ¡Pero vamos a darle a otro punto! ¡Vamos a contestar a otro punto! ¡Vamos a ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ferkeo! ¡No mami! ¿Es ese enemigo ese? ¡Sí wey! ¡Es enemigo! ¡Qué pedo! ¡No te van a ver hijos de la chingada! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Soy un puto crack! ¡Lo maté! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Sí mi mamá! ¡Ese vato! ¿Dónde estaba wey? ¡No lo vi wey! ¡No lo vi! ¡Ahora sí! ¡Pues vámonos en el coche! ¿Cómo cambio la radio? ¡Ay! ¿No puedo cambiar la radio? ¿Dónde está? Bueno, vámonos. A ver si no tienen compilas las canciones o ojalá y no cabrón. Espero no tengan copyright putos. No sean mamones. Ya lo piché a Ferke manejando a toda velocidad de mi moto. ¡Corre! 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 ¡Ahorita los acas! ¡Ahorita los matas! ¡Ahorita los matas cabrón! ¡Sí wey! ¡Que está ahí botando su punto A wey! ¡Nada más! ¡Ay cabrón! ¡Si te das cuenta! ¿Qué pedo? ¡Ah cabrón! ¡Vece que! ¡Wey! ¡Ok! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ey! 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 ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! ¡Vamos al punto A wey! ¡Punto B wey! Tranquilo, tranquilo. ¡Chíngatelos! 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 ¡Aquí estamos en el punto B wey! ¡El motel! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Hijo de su puta madre wey! ¡El lag me chingó! ¡Me chingó el lag como siempre! ¡Al scorpio, tranquilo! ¡Hey! ¡La высок! ¡Nos vemos! ¡Ats ¡Ats! ¡Yeah! ¡Bueno! ¡ telefones! ¡No! ¡No soy!